Una estatua de la libertad manca, una bandera estadounidense con calaveras y un Mickey Mouse con pistola son algunas de las imágenes de los nuevos murales que decoran la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán. Las pintadas fueron presentadas dos días antes del 40 aniversario del asalto a la embajada estadounidense el 4 de noviembre de 1979 que derivó en la conocida como crisis de los rehenes y en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Los nuevos grafitis sustituyen a los que cubrieron durante años el muro de la antigua delegación diplomática ahora convertida en el Museo del 13 de Abán o Nido de Espionaje y se inauguran en un momento delicado en las relaciones entre ambos países. La estatua de la libertad con una antorcha rota en el suelo como señal de la decadencia del país, un escudo con la estrella de David encima como símbolo de la influencia de Israel sobre Estados Unidos o armas para recordar que Washington es uno de los principales exportadores decoran los muros de la antigua delegación. En cualquier caso, nuevas pintadas para una vieja enemistad que continúa sin la esperanza de una solución a la vista.